Buenos días, muchas gracias por venir. En primer lugar, como decía la señorita locutora, se ha conformado un comité organizador de los festejos del aniversario de este 68º aniversario de nuestra ciudad, donde uno de los atractivos es la elección de la reina de Sespeña. También para eso están las chicas que llevan a cabo año tras año la elección de la soberana. Para darle más precisión sobre este evento va a hablar Paula Burosov, pero también adelantarle que próximamente se va a dar a conocer el cronograma completo de los festejos de este nuevo aniversario, donde está, por supuesto, el festival en el mural del centenario, está también previsto el acto central, está previsto el desfile de autos, carrosas, autos antiguos, carroses y carruajes. Así que, en lo que respecta a la elección de reina, le vamos a dar la palabra a Paula Burosov, y después a nuestra soberana María Belénzico. Hoy vamos a dar apertura a la inscripción al certamen de elección de reina de Sespeña 2020. Está previsto para este año, como es de costumbre, recibir a las chicas, hacer con ellas un recorrido por la ciudad para mostrarles lo que son nuestros atractivos turísticos. Muchas de las postulantes ya los conocen, pero bueno, también la representante de Sespeña tiene que conocer su ciudad, entonces, como siempre, se las va a recibir a las chicas, se les va a hacer un recorrido por la ciudad, van a tener una entrevista con el jurado previamente a la noche de elección de reina, van a tener distintos momentos para compartir, digamos, entre las distintas postulantes antes del día de elección. Este año también vamos a estar informándoles, a medida que las chicas se inscriben, cómo va a ser el tema de la vestimenta de la noche de elección de reina, se les va a ir, oportunamente, a medida que se inscriben, se les va a ir comentando. Y bueno, está, como decía Fuentes Castillo, está un cronograma tentativo de lo que son las actividades de marzo, que se van a ir esclareciendo en los próximos días. Por ahora vamos a dar apertura a la inscripción para que las chicas se puedan ir acercando al Centro Cultural, allí Verónica Wilkowski les va a comentar con respecto a los horarios. en el Centro Cultural se van a estar recepcionando las inscripciones a partir del día de hoy. Vamos a estar recibiendo las inscripciones de las candidatas en la dirección de la Jubertud, nos encontramos en el Centro Cultural Municipal, calle 11, esquina 14. A partir de hoy las chicas pueden pasar a retirar no solo la fincha de inscripción, sino que también el material de estudio que se les brinda a los jóvenes, además de el reglamento, que debe ser muy bien leído sobre todo. Vamos a entregar el material de lunes a viernes, a partir de hoy, ¿no es cierto?, de 8 a 12 de mediodía por la mañana y por la tarde de 17 a 20 horas. Vamos a recordar que las candidatas deben tener entre 18 y 25 años, ser nacidas y residentes en Presidencia de Roqueza Espeña, teniendo en cuenta que estamos eligiendo a la representante de nuestra ciudad, debe ser representante de los barrios, chicas que desean venir y participar y aspirar a ser la representante de la ciudad de Presidencia Roqueza Espeña en la edición del año en curso. María Belén, que es nuestra soberana actual, también tiene algunas cuestiones como para aclarar y algunas recomendaciones para hacer a las candidatas. Muy buen día a toda la audiencia. Mi nombre es María Belén Cícora y soy la actual reina de la ciudad. Quería, como bien dijeron Paula y Verónica, invitarlas a todas a que se animen a participar. A las jóvenes que tengan entre 18 y 25 años de edad, las vamos a estar esperando en el complejo municipal. Quiero que sepan que no es solo una cuestión de belleza, sino que también están representando a su barrio y que también es una cuestión cultural, que tenemos que saber acerca de nuestra ciudad, de nuestros puntos turísticos, para cuando a la electa les toque ir a una ciudad aledaña, cercana o a donde tengamos que ir a representar, sepamos cuál es nuestro turismo y así también poder difundirlo. Que la gente de otro lado y nuestra gente sepa cuáles son nuestros puntos y quieran venir a visitarnos también. Más que nada es eso y también que estudien, que estudien acerca de nuestra ciudad, de nuestras raíces, de nuestra cultura y del por qué somos aspeñenses también. Así que bueno, las espero a todas, que se animen y a que participen de esta vivencia que es hermosa, donde conoces lugares y personas increíbles también. Así que muchas gracias y no se olviden de estudiar y de estar predispuestas también para cada ocasión. Muchas gracias. ¿Va a haber una preselección primero y luego una elección? No. Directamente todos los postulantes, todas las chicas que presenten sus fichas van a estar postuladas para que no hay preselección ni nada del estilo. Lo que sí se hace previo a la elección es una entrevista donde cada postulante va a dirigirse al jurado donde le hacen preguntas, ya sea de conocimiento general, si tienen conocimiento sobre la historia de nuestra ciudad, el por qué quieren ser representantes, o sea, una batería de preguntas no muy difíciles tampoco, pero que es lo que es donde se va a ser jurado para después de hacer la elección. También nosotros le brindamos a las chicas todo el tema del maquillaje, el tema del peinado, la asesoramos a la hora de las caminatas, de las posturas. No es que a veces muchas chicas no tienen acceso a eso, pero nosotros las ayudamos porque queremos que sea una digna representante de nuestra ciudad.